Deliciosas pataconas hechas en casa, entonces miren como las hace mi esposa. Los invito a que vean como las hace mi esposa, como deliciosa les queda. Primero que todo ya tenemos el plátano ya frito, no son las mejores pataconas la primera vez que hago. Entonces ya tenemos el plátano frito, aquí una amiga dijo que no era sino machacarlas un poquito. Yo las frito, aquí por ejemplo la señora cuando hace no las repita, pero yo si me gusta repitarla. Y entonces, vean se machacan, ya la verdad ya había hecho pataconas pero nunca había podido, siempre se desbarataban demasiado. Entonces esta vez si quedaron, vean esta se dañe. Vean. 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 Bueno esta quedó maluca. Vamos a ensayar con esta otra. Vean. 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 No, con sal y ajo. No, con sal y ajo. Ah, con sal y ajo. Y quedan muy deliciosas. Entonces ahí les dejo, vean. Una deliciosa receta de pataconas en casa. La verdad la cocina no me gusta, jamás le ha gustado, pero si me gusta. Siempre he querido hacer patacón. A ver, les cuento un secreto. A mí me gusta, a mí me gusta colocarlas en la cáscara. A mí me gusta colocarlas en la cáscara para que boten el aceite. Ay, amor, vean. Prueba superada, entonces intenten la cáscara, denme su comentario cómo le llaman al plátano en su país y si les gustó la receta. Gracias, Dios los bendiga, feliz noche.